Esa es mi humilde opinión, yo creo que seríamos más felices. Está pasando señores chilenos que residen en el extranjero y que sus carreras profesionales en el mundo del fuchibol se han visto truncadas. Es el caso de Jean Paul Pineda en España y de Mar González en Brasil. ¿Cómo se toman las mujeres de estos futbolistas, dos destacadas figuras femeninas faranduleras de Chile, el que su pareja haya quedado cesante? ¿Cómo se vive eso? Tenemos un informe. Ser la compañera de vía de un futbolista puede entregar millones de alegrías, pero también más de alguna tristeza. Y es que al momento de quedar sin pega, la familia se puede esmoronar. De ser la máxima estrella, tu marido puede quedar sin equipo de un minuto a otro, como le pasó a Falo Larraguibel y Maura Rivera. No, es parte del fútbol, es parte del fútbol. Si hay amor, yo creo que siempre se sostiene, porque en la adversidad hay mucho más todavía. Al lado de un hombre siempre hay una gran mujer. Y así lo vemos en estas dos parejas, donde Fallon y Maura han apañado en todo a sus esposos, viajando donde el trabajo lo pida. A perradas como ella solas, las mujeres de futbolistas se sacrifican mucho, incluso dejando de lado su propia vida para acompañar a su marido en el éxito. Así lo demostró Maura, quien de tener una prometedora carrera como rostro televisivo, abandonó todo para ir a Rusia y posteriormente Brasil, último país donde jugó Omar González, específicamente en el club Sport Recife, el cual lo desvinculó el pasado 21 de septiembre. Por su parte, Fallon ya se encuentra en Chile, luego que Jean Paul Pineda fuera despedido del Córdoba de España a finales de agosto. Pero en los malos momentos, se puede ver que tan sólida es una relación, y así se aprecia en las redes sociales, donde demuestran que están más enamorados que nunca. La cesantía golpeó duramente a estas dos famosas familias faranduleras y que se verán obligadas a volver a Chile. Cualquier familia, en cualquier familia los cambios afectan. Afectan cuando a ti te cambian de trabajo, cuando tienes una promoción, cuando te echan. Todo, todo afecta. Obviamente que repercute, a unos más, otros menos. Claro. Tu pareja se quedó sin pega. ¿Se acabó todo o se unieron más? ¿Cómo lo hiciste? Ya vamos a comentar de ese tema tan interesante, pero mi querida Ale, ¿me tienes que decir algo? Claro que sí. Sonríela a la primavera con Implanet, porque llegó el mes donde florecen las flores y también tu sonrisa. Y para celebrarlo como se merece, Implanet ofrece a todos sus pacientes implantes dentales al 30% de descuento en cualquiera de todas sus sucursales. Confíe su sonrisa a quien más sabe, porque somos líderes en implantes dentales con más de 30 años de experiencia y una amplia red de sucursales. Estamos en Vitacura, Las Condes, San Miguel, Maipú, Iquique, Calama y también en Copiapó. Recuerde pedir su hora hoy mismo llamando al teléfono 22-759-0909 para tener así una evaluación absolutamente gratuita. Sonríela a la primavera con Implanet y luzca esa sonrisa que siempre quiso. Implanet, la red de sonrisas más grande del país. Gracias, Implanet. Oye, chiquillos, qué difícil debe ser estar enfrentando un proceso así. ¿Michael? Bueno, el caso de, sin duda, para cualquier amiga en su casa es complejo. El caso de Mauri y Marc están en la etapa de disfrutar. Ellos están de vacaciones, están en Las Vegas, Nevada, entonces están disfrutando este momento de tener tiempo para ellos. Gastándose la indemnización. Gastándose el finiquito. El finiquito es muy poco. Sí, después, claro, este periodo se extiende, claro que es complejo, porque, y lo decía, me parece, de Rodrigo, volver en la nota, después se te empiezan los ahorros, los problemas también traen, los problemas económicos traen problemas en la pareja, que ya la vida que estabas acostumbrado a darte no la puedes seguir manteniendo, y más se ve conflicto en ese caso. Pero cuando dicen que el amor existe, ¿no? ¿Ese dicho contigo pan y cebolla? O cuando realmente, cuando la pobreza hecha por la puerta, el amor sale por la ventana, también existe, ¿no? Pero no creo que sea el caso, estos cabros ganan bien, o sea, no creo que les afecte el bolsillo estar un tiempo sin clubo. Es cesante, entre comillas, es como un actor entre película y película. Es muy bien que esté cesante, ¿cachai? Claro. Un actor de Hollywood, a eso me refiero. Acá en Chile, sí. Acá en el caso es distinto. Pero, ¿por qué no le renuevan los contratos, Roberto? Roberto, tú que eres más entendido en el fútbol. O sea, que Marcos estaba con una lesión, o sea, hace rato que no venía jugando, y en Brasil le ocurrió un hecho en particular, y decidieron no seguir vinculado con el jugador. Pero, en verdad, estos jugadores ya están preparados. Yo creo que Marcos González todavía le queda mucho por delante, o va a estar jugando acá en Chile, o lo van a llamar de otra parte. Y, aparte, los jugadores ya son precadillos. O sea, saben que tus carreras terminan, generalmente, entre los 34, 36 años. Sería el que era un poco más, pero son más vivos que todos nosotros. Tienen propiedades, tienen negocios, canchas de fútbol. No estoy hablando en particular de Marcos González, estoy hablando en general de los jugadores. ¡Hasta colegios! ¡Hasta colegios! Bueno, eso es parte también del crecimiento profesional, ¿no? Cuando uno le va bien y tiene la posibilidad de saber de todas sus deudas, de todos sus pagos, ahorrar. Exactamente, sobre todo, sabiendo del fútbol, que es una carrera de corto alcance, hasta aquí era uno, un futbolista puede jugar. Un arquero puede llegar hasta más, más, más allá del grado, pero un jugador bueno, bueno. En su momento, 35, 33 años. Hablábamos otra vez de Pajarito Valdés, el ejemplo de uno de los jugadores de Colo-Colo, que tenía una empresa de jugos maqui. ¿Te acuerdas? Maqui, ¿no? Esas frutas que viene de Brasil, él tenía como esta empresa. No, el maqui es chileno. El maqui es chile, el maqui es brasileño. Perfecto, entonces el maqui, la empresa de este jugo de maqui, Javier Valdés, que tiene su empresita ahí. Claro, me gusta eso, que también aquí viene, más allá del fútbol, que en sí el fútbol es importante, y les da mucho sustento durante mucho tiempo. Ahora viene la creatividad, el emprendimiento. ¿Qué van a hacer más adelante? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde me muevo? Yo creo que en ese caso, ambos tienen un valor asegurado alguna cierta parte. Creo yo. Ojalá. El Mario González tiene facha, entonces es muy probable que lo vayan comentando. Es muy pronto en canales deportivos, porque además habla súper bien, siempre se ha acercado a la prensa, entonces creo que por ahí también va el futuro de Mario. Oye, prender en pareja dicen que es clave, ¿ah? Cuando uno empieza a hacer un...